Nací para ser toro bravo y líder de toda mi gente Me encanta que me amen a diario las hembras más lindas y ardientes No le hace que quede empapado de orgasmos con harto ingrediente Abundan por ahí los fulanos que pagan porque me revienten No aguantan que me hagan regalos del norte, del sur y de oriente Es tarde que me den la mano humildes y terratenientes Jamás me verán enjaulado, ministros a mí me protegen Si fallan yo voy a enfrentarnos con cuernos y con lanzaguetes Que sepan que no está acapado el toro de tierra caliente La vida de todos me ha dado no envidio ni a los presidentes No crean que me la estoy jalando, por trailers me llegan billetes Los guachos están de mi lado cuidando de mis intereses El día que me siento agüitado ordeno que se haga el ambiente Suspiro y me echo unos tragos y al mundo lo veo diferente Mi puesto es el más codiciado por reyes y jefes de jefes Jamás me verán enjaulado, ministros a mí me protegen Si fallan yo voy a enfrentarnos con cuernos y con lanzaguetes Que sepan que no está acapado el toro de tierra caliente